Ya llegó la cumbia, fantasma los tambores con su sabor, todos buscan a su pareja, el azúcar ya comenzó. Ya llegó la cumbia, fantasma los tambores con su sabor, todos buscan a su pareja, el azúcar ya comenzó. 100% pobres. 100% pobres. 100% pobres. 100% pobres. 100% pobres. Ya llegó la cumbia, fantasma los tambores con su sabor, todos buscan a su pareja, el azúcar ya comenzó. Ya llegó la cumbia, fantasma los tambores con su sabor. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!